Después de cuestionar la semana pasada la creación de la empresa pública Amazonía-EP por parte de la Prefectura de Morona-Santiago, los obreros aglutinados en el sindicato se han mantenido en reuniones permanentes en los días subsiguientes analizando el tema. En realidad tuvimos una reunión el día viernes por la preocupación de todo esto de la creación de la empresa pública. El interés de todos, de todos, en especial de la gente que trabaja aquí en el gobierno provincial. Hablamos la gente de la Lucep y los compañeros obreros. Entonces habíamos decidido conversar porque esto al principio al desconocer por falta de socialización de la creación de la empresa no habían acudido muchos compañeros. Pero ahora como ya se va conociendo pues es interés ya más del pueblo colectivo. Y nos habían solicitado reunirnos para tomar algunas resoluciones frente a esta situación porque no la tenemos claro. Y esto tienen que saber también las autoridades cantonales, parroquiales, porque la afectación es para todos. En caso de que no se cambie la norma, la normativa que ya están creando. Yo creo que deberían haber socializado la autoridad o el equipo que está conformando esto para la creación de la empresa deberían haber socializado para que no pase todo esto. Entonces habíamos tomado una resolución, formar grupos en los cuales vamos a visitar a los alcaldes. A conversar con ellos, no más imponernos, a conversar con ellos, a ver el punto de, el criterio de ellos como representantes de cada canton. Y analizar, ¿no? Analizar el tema de la creación de la empresa pública y, bueno, decidimos nosotros de momento que no se dé paso esto de la creación de la empresa pública hasta que no se tenga claro cómo se quiere llevar, ¿no? Porque no hay una normativa clara. Eso es lo que hemos conversado. Julio Tibiran explicó que se acercaron a conversar altos funcionarios de la prefectura con los dirigentes. Sí, en realidad vino, en especial vino el licenciado Mauricio Ledesma, el ingeniero Richard Pélez y la abogada, la abogada, ¿no? No nos pidieron de que apoyemos a la creación de la empresa pública, no nos pidieron. Pero en realidad solo se manifestaron de lo que nosotros habíamos creado una conversación en una mesa técnica el lunes pasado. Nos ratificaron ese tema y nos manifestaron de que estábamos sin diálogos con ellos y a favor, ¿no? Porque en realidad ellos también están de acuerdo de que no se socializó, ¿no? Entonces ellos no nos pidieron de que les apoyemos para la creación de la empresa pública. Fue más bien, creo que vinieron a saludarnos y a conversar sobre este tema para podernos de acuerdo. Sí, más adelante tal vez la Cámara convoque a los alcaldes para poder aprobar la creación de la empresa. Además informa haber recibido también el apoyo de la Asociación de Empleados del Gobierno Provincial de Morola, Santiago. Sí, sí. Ahorita estamos trabajando en coordinación con la Asociación de Empleados porque en realidad afecta a todos, a todos los que trabajamos en el Gobierno Provincial, desempleados y obreros. Entonces como al principio todos sabían ellos, pues ahora ya se enteró, la gente se enteró, pues entonces se han sumado ellos. Y como trabajadores de una institución, pues el interés colectivo de nosotros. Sobre este tema está pendiente que la Cámara Provincial vuelva a sesionar para ventilar el asunto, mientras el prefecto se encuentra de viaje en Dubái, en el Medio Oriente de nuestro planeta. Sí, sabemos de que el prefecto se fue a Dubái. Desconozco, bueno, es la actividad de una autoridad que hace. Nos ha dejado con esto, ¿no? Nos decimos, querido, de que esté aquí y sentarnos más a dialogar y para que esto no se llegue a entender bien, ¿no? Porque ha habido muchos comentarios quizás mal llevados, pero yo creo que en cuanto llegue aquí, pues creo que tendríamos que conversar y tratar de dar solución a este tema, ¿no? Miguel Alfonso Parra, Exprésate. Morona, Santiago. Morona, Santiago.